Embaixador China y Timor-Leste, Xi'an Xi'an Gó, espera que el equipamiento termo-scanner no termo-focus ne, que le prevén el coronavirus la verdadera en el Timor-Leste. Xi'an Xi'an Gó, la China y el compromiso de la futura mantiene la relación bilateral con el Timor-Leste. Este equipamiento donado de nuestra embajada es caldo. Si detecta temperatura, Xi'an Xi'an ni, sensitivo los, o en gira y a mudanza roma detecta quedas. Máquina ni, bele utiliza, detecta pasajeros siren en temperatura, funcionan la lais los, no día esperacata que equipamiento hirac ni, bele utiliza la lais y a aeropuerto, a tono ni, bele prevén el coronavirus, la beletama y a itenian. La diferencia entre las temperaturas, la imagen va a ser... Director Gabinete Política Plano no Cooperação Ministre de Saúde Narciso Fernández Sato agradecimiento para el gobierno de China. Nebemac responde a un pedido del Ministro de Saúde, Nyan Rodifo, apoyo equipamiento de la China. Conseguimos equipamiento, apoyo equipamiento, termoscanerida, como infrared, além de, ya hemos luvas, balón, debemos apoyar el gobierno de China. Equipamiento serán pertinentes a través de los aparatos de apoyo a los aeropuertos. También equipamiento, termoscaner, debemos apoyar el gobierno de China. También equipamiento serán usados en el momento y ya surto será anterior. Secretario general del Ministerio de Negócios Transeiros en la Cooperação, Zorze Camoensateten, equipamiento irak nebemac apoyar el gobierno de China, que utiliza y aporto aeropuerto en la frontera terrestre, que rodea la identificación de la IMA Sira en la Mactama, no SAI. En el inicio de marzo, equipamiento irak nebem, y hoy se da entrega baita, que utiliza, que detecta el coronavirus en la Mactama, que ahora preocupa con la visita. Además de equipamiento, termoscanerida, no termosfocos, el gobierno de China más fue apoyo, máscara, caixa de red para el Ministerio de la Saúde. Gasparina de Sousa, Jacinto Fuca, Xiamen.